Me va a caer el título número 21 para el tédis español en esta 59 edición del Barcelona Open Van Sabadell, popularmente conocido como trofeo Conde de Godó. Bueno, pues ahí llega el segundo punto de Rotuna para Ferrer y lo que tiene que apretar a Nadal una vez más. Lo sacó de pista con esa derecha. Sí, aquí Rafa antes ha cometido un error no forzado. Aquí un punto muy bueno por parte de David. Las pequeñas oportunidades que te da Rafa, que aquí es donde digo yo que tiene que intentar como sea aprovecharlas. Pero fíjate, yo creo que cuanto más o los puntos que está consiguiendo hoy David, muchas veces vienen por parte, ataca una pelota sobre la zona del revés o juega un poquito con más altura. Le permite entrar un poquito más dentro de pista porque a Rafa juega un poco más corto y ahí es cuando tiene algo de opción. Intentar que Rafa no toque ni una derecha prácticamente. Ahí cuando le cambia al revés es donde Nadal ha sufrido más en este último juego. Bueno, ayer Iván Dodik, el sorprendente croata, le arrancó dos Briggs en ese partido de semifinales. Hoy Ferrer, aunque vaya por detrás, 4-2 en ese marcador. Y ha recuperado una de estas dos roturas en contra. Pues sí, de los pocos jugadores que le consiguió arrancar dos veces el saque. Creo que lo perdió en todo el torneo, lo perdió una vez contra Giraldo. Y Iván Dodik, pues ayer el resultado fuera fácil y tiene nuestro buen nivel. Ahí veréis, de Ferrer, 15-0. Antes de ganar a Dodik por 6-3-6-2. Venció a Gael Mofis en cuartos de final 6-2-6-2. 6-3-6-1 el resultado ante el colombiano Santiago Giraldo. Y doble 6-1 ante Daniel Jiménez otra vez. Esa es la trayectoria de Nadal para llegar a esta final. La sexta de su carrera. A la línea, a la línea, soltados al revés. Magnífico, Nadal. Sí, ahí no puedes hacer nada. Pega en la línea ahí, un mal bote, bien jugado. Y a Arsen y a tanto a Rafa como a David les encanta ahí este torneo. Y así lo ha declarado muchas veces David, ¿no? Que es su sueño ganar aquí, incluso por encima de otros torneos, incluso más grandes, tipo Montecarlo, tipo Roma. Qué bueno ese intercambio. La bola planeta. Ahí llega Rafa. Le ha dado. No puede tomar el puño. Más que con la raqueta le dio. Ahí Ferrer, 15-60. Claro, sé ni lo que te comentaba. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí se encuentran súper a gusto. Este club es como entrar muchas veces en algo diferente a lo que es un club. Es como entrar en una casa. Es la segunda casa de ambos. Y van a esa zona de vestuarios donde ahí están Juan, Isidro, Paco, Jesús, gente del club de toda la vida. Y son buenos amigos y se hacen buenos amigos con ellos, con los jugadores. Y les hacen sentir como si estuvieran en casa. Antonio El Pistero. Antonio, sí, todos ellos. Pien de la puerta, Fernando, todos, todos ellos. Mira, Alberto, se levanta algo de viento hoy en esta final. Bueno, no tanto como hace un par de jornadas o la lluvia que ha sido también protagonista el día del viernes. Ahí no conecta bien el golpe de revés, David. Es extraño, pero... Vemos en esta primera manga de una final muchas bolas de rotura. Esta que viene es la cuarta de Nadal. Que ya le ha roto dos veces el saque a Ferrer. Hay dos jugadores que son mejor restadores que sacadores también. Y por eso vemos más breaks de lo normal. Sí, pero esto es una final, ¿eh? Es de aquellos que tienes que apagar mucho más el servicio. ¡Qué error de David! Bueno, cede de una manera importantísima esta primera manga. No está siendo el Ferrer de la semana pasada en Monte Carlo. Hizo un primer set increíble. El segundo aún mejor. Solo tuvo el lastre de los problemas con el primer saque. Pero hoy no tiene seguridad con el servicio de David. Ya ha encajado esa tercera rotura. Y Nadal va a sacar a continuación para llevarse el primer set de esta gran final. Pues sí, va a sacar para llevarse ese primer set. Bueno, ahí tenemos a Xavi Díaz. Que suponemos está con el presidente de la española. Más que contento, Xavi. Contento porque Subetis ha ganado 0-3, ¿eh, presidente? Sin duda, un buen día, el inicio de un buen día. Ha empezado bien. Bueno, y esa final de momento, Rafa que va bien. Pero David tiene tantas ganas. Dice, no puedo retirarme si no gano el Godó. ¿Cómo lo ves? Sin duda, un gran partido. Muy disputado. Dos grandes jugadores. Y una satisfacción para el tenis español, sin duda. Lo que pasa es que ganar a Rafa, fíjate, que no pierde en tierra desde hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo se le puede ganar a Rafa? Tiene un mérito indudable. 500 partidos con la edad que tiene. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que supone Rafa. Del esfuerzo que demuestra. Y, en fin, de lo muy bien que nos representa a todos como tenis español. Gracias, presidente, a disfrutar. Muchas gracias. Con las palabras del presidente Escañuela, que se va a sentar aquí en un parque repleto de personalidades. Seguiremos aquí en los descansos. Gracias, Xavi. Evidentemente estaba reluciente. El rostro lo demostraba José Luis Escañuela, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, que ha aprovechado que hoy se jugaba ese partido Barcelona-B contra el Betis. Se ha ganado 0-3 el conjunto de Pepe Mel. Y, bueno, pues estaba radiante. Estaba encantado. Se nos faltaba hoy la guinda de este conde de Godola final. El otro día tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, en el plató, y dijo aquella mítica frase Viva el Betis, man que pierda. Pues aquí cualquiera de los dos jugadores, si David no puede alzarse con el título, viva el Betis, man que pierda. Sí, hablábamos al respecto de Ferrero. En su retorno a la competición, después de siete meses, man que pierda y ganó. Y ganó, y como ha disputado el torneo, hasta cuartos de final. Mérito increíble. Por el ex número uno del mundo, que fuera campeón aquí también, en esa edición del 2001. Bueno, pues Nadal sacando para adjudicarse este primer set.